Hola chicas y chicos de Youtube como están. Les voy a decirles que llegue a los 312 suscriptores. Y fue tan rápido esta semana. Muchas gracias por apoyar mi canal. Ya casi llegaremos a los 500 y hoy vamos a celebrar esto. Hoy día haré un directo a las 5 pm. Así que no se pierdan este directo que será en la tarde. No se la pierdan. Ahora me despido. Adiós. Celebrando una fiesta sin descanso. Los países como hermanos.